Recuerde gente, no cometa errores para que lo desacarre. Consistencia, no cometa tampoco. Calico y Kiko. Kiko comete error. No se enoje. ¿Pero dónde está Kiko? Carlos, Michael. Me manda Carlos Beltrán. Ok, gente. Todavía en minutos. Ok, Kiko. Aquí, Kiko coge la delantera, Kutum le sigue. Junto. Por ahí, en algún lado. Ex parte. Viene un guadito. Mira acá, pero no permita que dejo ver la curva. A los gastos me los paga el seco. Tanque gente por ahí para abajo. Guadalco Madre atras, por favor. Bueno, maldito dice que no va a perder el pecho. ¡Vamos, Vitor! ¡Vamos, Vitor! ¡No, hombre! Juego a los 2.35 de competencia, Carlito, Couture, Níctor, Xmai, Michael, Walito, Kiko, Joel, Carlos, Guido. Ok, gente, hay cambios, no vamos a brincar las trines, porque los siguientes men que vienen son de muchos, ellos son tres, así que vamos a salir como estamos.